La bandera nacional de Venezuela es uno de los tres símbolos patrios, siendo el más representativo a nivel internacional. Aunque ha sufrido un sinfín de cambios en su aspecto, es importante destacar que solo unos años después que llega al poder el máximo líder de la revolución, Hugo Chávez, expone la necesidad de incluir una octava estrella al símbolo patrio, lo que invoca el espíritu bolivariano para la refundación de la República y la disposición del libertador Simón Bolívar de representar en ella a la provincia de Guayana. Una propuesta que hago para que se decrete la octava estrella en la bandera nacional es la estrella de Bolívar. Las estrellas aparecen en la bandera por primera vez en 1817. Ustedes pueden ver que aquí hay siete estrellas, pero eran azules en la banda amarilla. Y luego Bolívar decreta la octava. Aquí hay ocho, seis, tres, tres, seis, dos, ocho. Aquí está. Bandera del 17 de mayo y bandera del libertador. Es la bandera del libertador, la de las ocho estrellas. ¿Por qué? Porque liberaron Guayana. El 20 de noviembre de 1817, el libertador Simón Bolívar firma un decreto donde expresó que durante la Guerra de la Independencia, la provincia de Guayana fue el mayor proveedor de ganado, alimentos, caballos y pertrechos al ejército libertador, lo que le otorga un papel especial en el éxito de la liberación de Sudamérica ante uno de los imperios más poderosos para ese momento. El 11 de abril de 1817, Guayana había sido liberada gracias a la victoria del curazaleño Manuel Carlos Piar, ante las fuerzas españolas en la Batalla de San Félix, escenificada en el Cerro El Gallo del Este de Guayana. Aunque la historia relata que la voluntad del libertador fue derogada cuatro años más tarde, sobre la región de Guayana reposó un peso histórico que aportó a la independencia de la Madre Patria, ya que en 1819 se lleva a cabo en Ciudad Bolívar el Congreso de Angostura. Simón Bolívar, Jefe Supremo, decreto del 20 de noviembre de 1817. A las siete estrellas que lleva la bandera nacional de Venezuela, se añadirá una como emblema de la provincia de Guayana, de modo que el número de las estrellas será en adelante de ocho. Simón Bolívar. Guayana es una región que además de contribuir con la construcción de la nueva patria, es la raíz de pueblos indígenas, el motor que impulsa las empresas básicas a través de sus trabajadores, los campesinos que labran la tierra y la cuna de próceres de la independencia que tanto han dado para que Venezuela sea un país soberano. Damaris Herrera, Informativo Popular.